Iniciamos la presente entrega noticiosa con el canciller Miguel Vargas Maldonado, quien reveló que están dadas las condiciones para el diálogo en República Dominicana entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Yarilis Calcaño está en vivo desde la Cancillería y nos cuenta que aún no está clara la hora ni el lugar de este encuentro. Adelante Yarilis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente, aunque lo que ha trascendido es que esta nueva jornada de diálogo por la paz en Venezuela inicia hoy en el país, lo cierto es que las informaciones fluyen con bastante lentitud y hay mucho hermetismo aquí en la Cancillería con relación a esto. Hay que apuntar que, según el canciller Miguel Vargas Maldonado, todavía no ha tenido contacto con ninguna de las delegaciones que enviarían tanto el gobierno como la oposición en Venezuela. Sin embargo, el ministro de Integración Regional, Miguel Mejía, nos confirmó que ambas partes están en el país y que en cualquier momento iniciaría este proceso de diálogo. Vamos a escuchar las declaraciones de ambos. Nosotros no hemos hecho contacto con ninguna de las partes. Tan pronto hagamos contacto con las partes, anunciaremos al país los instrumentos y los mecanismos de cualquier reunión, cualquier diálogo que se implemente. Lo hicimos público precisamente por eso. Y ayer ese comunicado fue firmado por el presidente Zapatero y por nosotros, precisamente para anunciar al país la intención que tenemos como gobierno de propiciar un diálogo aquí en República Dominicana. Están en el país, y Zapatero está en el país, y la oposición está en el país. ¿Y el presidente Zapatero? Ya nada más hace falta que suene la campana para que inicie el diálogo. Y bueno, según información extraoficial que hemos obtenido por parte del gobierno, estarían presentes en la reanudación de este diálogo la presidenta de la Asamblea Constituyente en Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin embargo, esto todavía no ha sido confirmado y estamos a la espera de que se han suministrado los nombres de la delegación también de la oposición venezolana para iniciar estas conversaciones. De momento decir que aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay mucho movimiento. Vimos la llegada del presidente, expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, este salió hace unos momentos, y tras él salió también el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado. Así que todavía estamos a la espera aquí en Cancillería de que fluyan las informaciones y saber la hora exacta y el lugar donde iniciaría este diálogo. De momento, esta es la información. Así retorno con ustedes.